Chile y todos sus presidentes de la República. Federico Errazuriz Sañarto, Aníbal Pinto Garmentia, Domingo Santa María González, José Manuel Almaceda Fernández, Jorge Mon Álvarez, Federico Errazuriz Echaura, Germán Riesco Errazuriz, Pedro Mont Mont, Ramón Barros Luco, Juan Luis Sanfuente Sandonegui, Arturo Alessandri Palma, Emiliano Figueroa Larraín, Carlos Ibáñez del Campo, Juan Esteban Montero Rodríguez, Arturo Alessandri Palma, segundo gobierno, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos Morales, Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez del Campo, segundo gobierno, Jorge Alessandri Rodríguez, Eduardo Fray Montalva, Salvador Allende Gómez, Augusto Pinochet Ugarte, Patricio Erwin Azúcar, Eduardo Fray Ruiz Tagle, Ricardo Lagos Escobar, Michele Bachelet Geria, Sebastián Piñera Echenique, Michele Bachelet Geria, segundo gobierno, Sebastián Piñera Echenique, segundo gobierno, Gabriel Boric Font.